Durante la primera sesión de Cabildo realizada la mañana del 1 de enero en el Ayuntamiento de Acayucan, se designaron las comisiones a las nueve regidurías y sindicatura única en las que trabajarán el próximo cuatrienio. El síndico único Dagoberto Marcial Domínguez señaló que las primeras acciones a realizar serán el mejoramiento del servicio de limpia pública y el reordenamiento de comerciantes ambulantes en el primer cuadro de la ciudad. La regidora tercera Lilia del Carmen Domínguez Márquez señaló que dentro de sus prioridades en este periodo, ser el apoyo a las personas con capacidades diferentes. La gente necesitada y sobre todo la educación, que como soy maestra de educación especial, pues es uno de mis puntos principales, ayudar a los niños con discapacidad. En la regiduría novena de Acayucan se dará prioridad a la generación de empleos y reforzamiento a la educación en sus diferentes niveles, tal y como lo indicó su representante Dinor Aguirau Arbea. El empleo que es una de las cosas principales que yo creo que nos hace falta aquí en nuestro municipio, la salud y la educación que es una de mis prioridades, la educación, la cultura, que yo creo que nos hace mucha falta aquí en Acayucan, mucha cultura y hay que apoyar a esa parte, hay que apoyar a los jóvenes y hay que apoyar a las mujeres y en general a nuestro pueblo. Será en la segunda sesión de Cabildo cuando los funcionarios públicos informen sobre sus proyectos de trabajo para este primer trimestre del año. Fluvio César Martínez, más noticias.